Hey, ¿qué pasa mi gente? Estamos activos, ya saben, sal si puedes, edición, quédate en casa, que viva la parranda. Nothing that matters, a ronda. Like nothing that matters, getting closer, what's my miedo, como decir, cuanto te quiero. 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 Hey, 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 hey. Aquí alguien más. Que yo a la parranda. Que yo a la parranda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! Barranda Hace un tiempo se fue Que porque con ella solo jugué Noches largas pierdo la razón Vuelve corazón Vuelve corazón Sé que antes te fallé Y por tocar otra perdí tu pie Solo quiero volver a tocarte Darte mi calor Música Música No amaneció en mi cama Me dijo que ella no me ama Solo siento su olor Pero no su calor Se fue en la madrugada No contestan mis llamadas No contestan mis llamadas Me di cuenta era prestada Otros brazos la rodeaban No amaneció en mi cama No amaneció en mi cama Me dijo que ella no me ama Me dijo que ella no me ama Solo siento su olor Pero no su calor No amaneció en mi cama 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 Hola Estaba pensando en ti ahora Yo no amaneció en mi cama Bebé solo llamo a decirte No puedo olvidar Tú y yo en la plata Una fiesta en la arena La brisa es perfecta Me quieres besar Me toca Si me provocas Me vuelve loca Te quiero probar, te quiero probar Te quiero probar, 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 probar Te quiero probar Te piero bro Ay, 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 ay Volando, volando arena Ay, 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 ay Hace un tiempo se fue entre las olas Que solo quedó el amor Recuerdos de ayer De los dos Como ellas que el agua se llevó Hoy quiero saber ¿Cuándo será? Ese momento en que tú y yo Podamos bailar en la arena Y que todo fluya sobre el mar Y que todo fluya sobre el mar Si ese momento no llegaría Quiero que sepas que aquí sale A ti te espero toda la vida Porque por siempre te amará Ven a mí y bésame Que yo estaré aquí Escondida entre las olas Ven y recuérdame Aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así Ven a mí y tócame así Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí No, 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 no. Y ya la musiquita ¡Gracias! 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 ¡Te-te-te-te-tequila! Sequipa Amores, bienvenida, cuando no se equivoca y me digo dónde estás Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provocas y no los puedo probar Amores, bienvenida, cuando no se equivoca y me digo dónde estás Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provocas y no los puedo probar Se quivoca Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Quiero cantar muy alto Soy un italiano Soy un italiano Solo un italiano No, 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 no ¿Qué me lleva de querer? Cuando te olvido y al olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a extrañarte Manipular mis sentidos, sabes controlarme Ya nace el vacío que había antes de encontrarte Tú, 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 tú Para hacer que me derritas, tú tienes la clave Tú, 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 tú Cómo manchar mi cabeza, no puedo sacarte No puedo olvidarte No te olvido, no, no, no No te olvido, no, no, no No te olvido, no, no No te olvido, no puedo olvidarte No te olvido, no te olvido No puedo olvidarte No te olvido, no, no, no No te olvido, no, no, no Lo que vi en ti, me tiene así Y es algo que nunca había visto jamás Apuesto a ti, me quedo aquí Quiero quedarme contigo hasta el final Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me trae el mal del coco, me desea un poco a poco Y no sé cómo, cómo, pero me tiene loco Me trae el mal del coco, me desea un poco a poco Cómo, 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 loco Cómo, 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 cómo ¡Suscríbete al canal! 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 Más qué Uniquilla, maki m Louis, ayati esdolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!